Aunque siempre cambie de residencia material o subjetiva, aunque transite por diversos departamentos de la región metropolitana y me genere obsesión y placer, dormiré la mayor cantidad de camas y casas y pueblos y ciudades y países y continentes diferentes. Mis sueños, la locación de mis sueños, siempre acontece en Valdivia. Ayer, sin ir más lejos, tuve una pesadilla donde bandadas de tortugas marítimas morían debido al cambio climático y el lugar donde quedaban varadas era precisamente en las costas de Nieblas. La semana pasada, para no forzar mucho la memoria, soñé que me caía de una escalera y el piso de madera al que llegaba era de la casa pareada donde nací y contemplé el espectáculo de la lluvia. Quizás los sueños, esa zona claroscura, siempre esté fijada en la adolescencia. Quizás nunca dejamos de ser el paisaje donde los sueños se materializan. Quizás somos, en parte, ese vago recuerdo. Ese es uno de los textos que aparece en La magia del sur de Guido Arroyo González, es escritor, editor, el fundador de Alquimia, y que acá está colaborando con la gente buena de La Pollera en su colección Surcos del Territorio, que ha invitado a escritores y escritoras a hablar respecto a su ciudad o pueblo de origen. Y este es el cuarto libro de la colección, si no, si es el cuarto libro de la colección, no me equivoco. Guido Arroyo desde España, ¿cómo estás tú? Muy bien, Antonella, muy contento de estar hablando contigo desde España y estar ansioso por ese diálogo desde la complicidad, digamos, ¿no? Sí, bueno, con Guido nos reíamos que tenemos varias cosas cómplices. Fuimos adolescentes canutos y ñoños, ambos. Y hablas tú respecto a esos libros, ¿no? Está por un lado, todo lo que tiene que ver con Valdivia, con el contexto, con la lluvia, con la bruma, el río, por supuesto, y lo verde de esa ciudad preciosa que tanto nos gusta. Pero también hablas de ser hijo de pastor, ¿cierto? Y de lo que significa aquello de este cruce entre querer generarse una propia identidad y encontrarse con los libros también, y luego con el mundo de los juegos de rol, de las cartas, del magic. Todo ese espacio lo compartimos con Guido Arroyo. Yo quería preguntarte cómo fuiste construyendo este relato que cruza un territorio, pero también que cruza una experiencia apocal que tiene que ver con la adolescencia. Tal cual, sí. Justamente la idea o el montaje del libro fue primeramente empezar a trabajar ciertas aristas que me parecían muy interesantes en torno a Valdivia, digamos. La lluvia, el paisaje, esta belleza hegemónica que tiene, pero que en su anverso esconde políticamente asuntos o pliegues muy complejos. Y por otra parte estaba el territorio de la adolescencia, ¿no? Que fue el espacio donde yo me crié ahí. Y en ese sentido fue muy complejo, porque empezaron a brotar imágenes que eran un poquito agotadoras en un momento, pues emocionalmente duras. Y me fui dando cuenta que ahí estaba la hebra del libro, entonces fue la intención más bien de narrarlo todo. De no esconder nada, de no curar una biografía como para que se lea de esa manera, sino apostar por la honestidad total. Y así se fue volviendo, digamos, el libro. Ahora, tú has escrito varios libros, varios libros de poesía, varios libros de ensayo también. ¿Habías hecho algo tan personal como esto? No, la verdad es que no. La poesía siempre es personal igual, pero es otra cosa. Yo creo que es por lejos como los textos más personales que he hecho. Y me pasó algo raro, cuando a mí me pasa la comanda, yo acepto encantado y comienzo a escribir textos muy como funcionales en torno a Valdivia, sobre todo pensando qué querría un lector, no valdiviano, entender o comprender de esa ciudad. Y cuando empecé a acumular material, yo escribo siempre los fines de semana, en particular los domingos, o sea, cambié la iglesia por la escritura. El verbo, el verbo, Guido. Lo que hablábamos ayer, el verbo, hay que volver, digamos, de él todos los domingos, ¿no? A comulgar y nada, ahí empecé a acumular páginas y me di cuenta que le faltaba como cierta sensitividad y ahí comenzó a brotar imágenes muy íntimas, muy alegóricas y mucha gente que ha leído el libro me ha dicho que se ha sentido reconocido en alguno de los pasajes y eso es lo que más puede emocionar a uno, digamos, la verdad. Claro, además es interesante, yo la semana pasada estuve en Valdivia en el Festival de Cine que, claro, está cruzado para nosotros y nosotros los cinéfilos como un espacio de fiestas, ¿no? O sea, es como ir a Valdivia esta semana de festival, más este año que eran los 30 años, es un deleite, ¿cierto? Y uno va a ir a comer crudo y después se va a ir a tomar una cerveza a la última frontera y va a caminar por el mercado y va a caminar hacia la Universidad Austral para ir a ver las películas, etcétera. Pero claro, es una experiencia festiva que tiene que ver con un momento específico pero el habitar el territorio en el cotidiano, cuando, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención de lo que tú nos cuentas acá tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de libros y de bibliotecas, ¿cierto? Y de librerías. Y preguntar también cómo se cruza esa formación en ausencia con tu entusiasmo lector. Sí, hay una cosa bien paradójica con Valdivia, que es un espacio hermosísimo, sobre todo en la cantidad de instancias culturales que tiene durante el año. Está el glorioso oficial de cine, que este año ha tocado una gran película, el que hoy la pasa, un amigo, un saludo a mi amigo, Carlos Araya. Pero bueno, que tiene una serie de actividades culturales, pero que en un momento, sobre todo el momento en el cual yo vivía ahí, lo que adolecía la ciudad era de una infraestructura cultural. Es decir, hay muchas bandas de música, pero no hay tantos espacios para tocar. Hay mucha pulsión por el teatro y no había tantos espacios de exhibición. Hay una gran cantidad de autoras y autores cruciales para la poesía, sobre todo a nivel nacional, y casi no había librerías cuando yo me crié. Y entonces pasa esa paradoja, que es una tensión continua, y que uno en ese momento de formación de adolescencia, en mi caso de formación como lector, lo único que quería era más de ese estímulo, y lamentablemente por el centralismo que fue en este país, todo sucede o acontece mucho en Santiago, ¿no? Conversamos con Guido Arroyo, editor y escritor, autor de Esta magia del sur, entre otros libros, porque estamos hablando de este recientemente lanzado por La Poyera en su colección Surcos del Territorio, que también incluye En el pueblo hay una casa pequeña oscura, de nuestro querido Vladimir Rivera, La pajarera de Eduardo Plaza Ávila, hija ilustre de Bernadita Olmedo, y ahora estás en España, lo sé porque sé todo vía redes sociales, ¿cierto? Y yo sé que estás con Alquimia, está también la gente de La Poyera, y hay otro editorial más que no sé cuál es. Banda Propia. Banda Propia, mira, pura gente que me cae súper bien, que sacan estupendos libros. Y que están ahí encontrándose con, sobre todo, libreros y libreras de España para poder hacer espacio para la literatura chilena allá. Y lo traigo a colación, para contextualizar por qué estamos hablando por Zoom y por qué estás en España, pero también porque quería preguntarte respecto a cómo se construye desde esa distancia, desde aquello que podría parecer tan ajeno para un español o una española, la complicidad al que tú estás invitando a escuchar o a leer tus historias adolescentes en Valdivia, que para quizás un español o una española resulte en un espacio tan, tan, tan extremadamente ajeno, ¿no? Sí, es bien complejo, la verdad, cómo se van encontrando estas lectoras o lectores. Primero que nada, acá en España es una industria muy, muy vasta, muy enorme. Hay una gran cantidad de librerías, una impresionante cantidad de novedades que se publican, digamos, semana a semana. Los libreros reciben cerca de 800.000 novedades. Entonces, es un universo muy vasto. Pero la verdad es que poco a poco van encontrando espacios cómplices, sobre todo desde el plano más ideológico, desde el plano más estético. La literatura latinoamericana tiene ciertas particularidades estéticas que llaman, digamos, la atención. Así que es un trabajo como lento, dormida. De hecho, ahora estamos viendo diferentes ciudades a conocer librerías distintas. Ahora estamos en Salamanca. Pero nada, es un trabajo de acumulación y que gusta mucho y que a la vez te manda mucha caminata, te manda ahí conocer a la librera, al librero, muestran los libros. Es un trabajo de hormiga. Pero se disfruta mucho, la verdad. Ahora, igual estoy pensando que las tres editoriales que están allá, y ahí te pregunto más bien como editor, se mueven entre esta cosa ultralocal, como esta colección, ¿cierto?, Surco del Territorio de la Pollera, a cosas también más amplias. Ustedes con Alquimia, por ejemplo, han sacado varios libros de cartas, de entrevistas, ¿cierto?, a personajes chilenos y extranjeros también. Bien, entonces también estoy pensando que como lectores estamos más o menos acostumbrados a movernos en ese espacio de la distancia y la complicidad, ¿no? O sea, es como, ¿qué tengo que ver yo con, no sé, bueno, con Idea Vilari no se me ocurre más cerca porque está en Uruguay, pero con... así Wopska, ponte tú. O sea, ¿qué tengo que ver yo con un escritor, una poeta que parece que estuviera tan lejos, y la literatura nos puede generar esos puentes y esas complicidades? Luego, en tu caso en particular y en este libro en particular, todos hemos sido adolescentes y ahí hay dolores con los que nos identificamos. ¿Cómo ha sido para ti esa recepción de ese mundo? Ha sido, por una parte, por un costado emocionante, porque de repente uno está fraguando un proyecto de libro, o está coordinando un proyecto editorial donde surgen ideas, y ver qué resonancia hacen en otro territorio y en otras suscriptividades, es muy impresionante. Nos pasó con dos títulos, especialmente de Alquimia, con el epístolario de George Orwell y los soldados de Magolman, que tuvieron excelente recepción acá, y me pasó de llegar y entrar a una librería de incógnito, digamos, después de haber desayunado y ver los libros ahí en mesón, como destacado, y que como, guau, como que esto me emociona. Y eso me retrató precisamente a mi infancia, que en Valdivia, cuando yo crecí, había dos librerías y media, porque había una que estaba como ahí a medio, digamos, y era intentar de encontrarse con textos que te hagan sentido, y cuando surge ese ensamble, yo creo que existe un acto como pasional de la lectura, y es donde uno termina habitándola. Entonces, un poco yo creo que el trabajo es ese, y también mucho que ver también con el tema de las ediciones. Las tres editoriales que estamos acá, compartimos cierta óptica por el diseño, por lo gráfico, por cómo poner los paratextos, por cómo innovar en algunos aspectos, y cuando hace sentido en un otro, ahí yo creo que está la mitad del camino hecho. Así que, nada, ha sido muy sencilla, la verdad. Bueno, ahora, también lo entretenido de leer La Magia del Sur es que este amor por los libros que hoy día te define, como editor y escritor, no es algo que aparezca de manera obvia, ¿no? De hecho, vamos a hacer un spoiler aquí en el libro, en algún momento, un adolescente, Guido Arroyo, cambiaba libros por plata para ir a jugar pool. Yo sé que eso es malo, no me enorgullece. Pero también tiene que ver con eso, ¿no? Con que no necesariamente nacemos con este entusiasmo con los libros, sino que es un camino que se va descubriendo. Y ahí quería preguntarte por estos mundos que se cruzan, ¿no? La adolescencia, el bullying que se reciben especialmente los varones, vamos a hablar de eso un ratito con Pedro Uribe a propósito de su libro Masculinidades, los referentes evangélicos, ¿cierto? Que hay, que tú cuentas acá respecto a las reuniones, a la lucha espiritual, ¿cierto? A todo aquello que nos definió, a quienes crecimos en esos contextos. Y cómo eso también, de alguna manera, va alimentando la persona que uno termina siendo, ¿no? A mí cada vez que me preguntan respecto a mi adolescencia evangélica, yo es como, yo no me arrepiento de nada. Yo lo pasé muy bien. Y claro, en algún momento ya no hizo más sentido, pero es interesante esos cruces, ¿no? Como, ¿por qué habemos tantos niñitos evangélicos en el mundo intelectual en Chile? Esa es una muy buena pregunta. Eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar en conjunto y hacer una análisis más grande, pero... Le saludamos a la Camila Gutiérrez, al Pancho Ortega, por ejemplo, que son otros de nuestro grupo. Claro, tal cual. Somos muchos, somos lecciones. Para mí me pasa que una de las cosas que siempre he dudado, y esto en toda la vida, es las biografías que son tan como prístinas, que me parece una mirada de la historia muy como hegemónica y muchas de estas personas que en todo momento tuvieron una claridad, ¿no? Como una cosa de iluminado. Siempre reúno a eso y me interesa entender el espacio de la adolescencia como un espacio de continua exploración. Santo la infancia como la adolescencia. Y ahí es donde yo siempre he confiado y me han interesado más las personas que podían haber sido muchas cosas por la vida, ¿no? Siempre me sentí un poco así. Cuando era niño yo oscilaba entre estudiar antropología, cocina internacional o, no sé, ser taxista, como millones de cosas me pudieron llamar la atención focalizadamente. Y creo que en ese periodo de formación es donde suceden las experiencias más enriquecedoras, las experiencias más marcantes, las experiencias que más van moldeando una subjetividad. Y ahí creo que uno va como encaminándose y encuadrándose en un espacio, digamos, pero me parece mucho más enriquecedor merodear por diferentes espacios que esta gente que, no sé, que estudia la misma cosa toda la vida, que solo se dedica a algo y que lo saca de su lugar de confort y es como si no pudiese hacer nada más que eso. Entonces, nada, me interesaba mucho plasmar eso. Y un poco también fue lo que me pasó. O sea, a mí me pasó que pasé de vender libros para jugar pool, de ser adquiero titular de la selección de mi liceo, hasta que me hicieron bullying, de jugar cartas magic y de millones de identidades posibles hasta transformarme en un lector apasionado que por razones muy también circundacionales se volvió editor y se quedó ahí, digamos. Pero insisto, yo podría estar cocinando. Hasta ahora, sí. O sea, yo, por ejemplo, siento que debería ser cocinero o siento que podría ser, no sé, millones de cosas. Y eso me agrada, la verdad. Bueno, pero yo creo que también esa búsqueda y ese ensayo-error que vemos y que la adolescencia que tú describes en La Magia del Sur hace que el libro sea muy fácil de empatizar, ¿no? Porque todos de una u otra manera hemos estado por ahí. Nosotros compartimos experiencias con Guido y, por supuesto, la empatía es inmediata. Pero todos hemos sido adolescentes y hemos pasado por este espacio de dudas, de búsqueda, de creer que lo resolvimos y después nos damos cuenta que no. Y ahí vamos, ¿no? Hasta ahora. Y seguimos. Así que, bueno, les dejamos la invitación para que lean La Magia del Sur de Guido Arroyo, de la colección Surcos del Territorio, de nuestros queridísimos amigos de La Pollera Ediciones. Muchas gracias, Guido. Que lo pasen muy, muy bien en España. A ti, Antenela. Para mí es un placer hablar contigo por todo lo que compartimos y ya fraguaremos un club de ex evangélicos, ¿no? ¿Va a jugar mágica? ¿Para jugar mágica? ¿O rol? Cualquiera de las dos sirve. Eso, con cada dos. Que lo pasen muy bien. Abrazos al resto de la gente por allá. Nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos.